Creo que como sociedad hemos vivido un caso que nos ha atravesado a todos y todas como es el tan conocido caso de Fernando Baez Sosa que después, digamos, de una noche de boliche terminó con la consecuencia, digamos, de que por una gresca, vamos a decir, callejera terminó con su vida. Y tuvimos un juicio y tuvimos una condena social muy grande y tuvimos una cadena perpetua, sin embargo, a pesar de eso al fin de semana siguiente en otra provincia de nuestro país por otra pelea, digamos, cuando salían los jóvenes de un boliche falleció otro joven y esto es algo que cuando nosotros abrimos el diario del lunes y ya particularmente nuestra provincia siempre vemos como los jóvenes de diferentes sexos sin importar cuál, tienen estas peleas a las salidas de los boliches o a la salida de los bares, entonces nos parecía fundamental poder aportar desde la legislatura un proyecto para la creación de un programa que se denomina Diversión Libres de Violencia que lo que busca justamente es que en los ambientes de nocturnidad sean ambientes seguros, libres de discriminación, libres de violencia y que estemos todos y todas preparadas para acompañar a las juventudes catamarquenas. Bueno, ¿qué es lo que prevé este proyecto? Prevé, bueno, la creación del programa y como objetivo fundamental y digamos y finalidades prevé que se trabaje en capacitación con los dueños y las personas encargadas y que trabajan en los lugares, digamos, de esparcimiento llamarle boliches, llamarle bares incluso hasta con los mismos organismos públicos que organizan eventos en espacios habilitados y públicos como plazas o parques prevé la creación de una campaña, digamos, de manera digital y de manera gráfica para trabajar con las juventudes sobre la importancia del resguardo primero de la vida y segundo, digamos, de la salud prevé la creación de corredores y paradas seguras para que también el regreso al hogar esté acompañado por el Estado y que sea, digamos, de manera segura y por supuesto también el acompañamiento y la capacitación desde el área, digamos, de salud y de seguridad para que también esta problemática que tenemos del consumo de sustancias y de alcohol podamos ir trabajándola y aquí junto con las juventudes que sabemos que es uno de los desencadenantes también de la violencia. Gracias. 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 Gracias.